Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review de figuras de acción, como el título ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a este Ultimate Titan King Ghidorah de la línea de Playmates MonsterVerse. En esta caja el logo del MonsterVerse aparece a un costado, en el fondo vemos una imagen en filtro azul de Ghidorah, Warbat, Godzilla, Kong y Mechagodzilla, podemos ver a la figura con sus componentes, en la parte del frente se ve el nombre de la película a la que pertenece este personaje, al lado tenemos una imagen de Ghidorah con filtro azul, el nombre de la figura debajo, la indicación de que tiene daño de batalla, los logos de Playmates, la recomendación de edad y los logos de Toho y Legendary y la advertencia de que si te traga las piezas te puedes ahogar. En este costado se aprecia el logo del universo y de la película y del otro la misma imagen de Ghidorah, al reverso en la parte superior se ven el logo y el nombre del MonsterVerse y un sumario de este universo filmico, como imagen principal tenemos una foto retocada de la figura, debajo el logo de la película Godzilla el rey de los monstruos con la descripción de este personaje, junto a una demostración del daño de batalla, vemos de nuevo los logos de Playmates, Toho, Legendary y las redes sociales y hashtag del MonsterVerse y del sitio de Playmates, debajo vemos todos los ETs de la fabricación e importación y el código de barras, y ya que hablamos del empaque podemos sacar de esta la figura y verlo más detalladamente, a ver vamos a ponerle las alas a Ghidorah, ahí está, Ghidorah un dragón bioeléctrico extraterrestre conocido como el uno que es muchos por civilizaciones antiguas y designado como monstruo cero, llegó a la tierra en un pasado distante, siendo vencido por Godzilla y Mothra y quedando confinado bajo hielo en la Antártida, descubierto y monitoreado por Monarca en el puesto 32, fue despertado por Alan Yona y la doctora Emma Russell en un intento por balancear el orden natural del planeta, sin embargo la razón por la que este falso rey fuera llamado la canción de la muerte de las tres tormentas en un texto sumerio, es porque Ghidorah es un ser impulsado por odio y malicia, determinado en destruir a la humanidad y los ecosistemas para reformar el planeta a su propia imagen, despertando y controlando a los demás titanes alrededor del mundo, esta es la primera figura que Playmates ha creado para representar al monstruo cero en esta escala y tal como aparece en el Monsterverse, tal como aparece en pantalla Ghidorah es totalmente dorado cubierto de escamas, tanto en los cuellos como en el torso, en las piernas y en ambas colas, por supuesto todas las características básicas de su diseño están presentes, todas las piezas son de plástico blando excepto el torso que es rígido y también las alas, las cabezas tienen 10 cuernos cada una apuntando hacia atrás, los ojos son color naranja, los dientes son color blanco hueso y las lenguas son color rosa, las tres cabezas llamadas Ichi, Ni y San o bueno más bien Ichi, Ni y Kevin están esculpidas con una expresión feroz, los cuellos como podemos ver son musculosos, son curvados en forma de S y en el frente tienen textura de serpiente, incluyen una hilera de espinas en la parte trasera, hay que notar como el cuello y la cabeza del centro fueron posicionados al frente o por lo menos en la misma hilera en donde están las cabezas laterales, los diseños anteriores lo ubicaban un poco más atrás, el torso es delgado incluso puede verse ligeramente en la marca de las costillas pero como podemos ver es bastante musculoso para poder sostener las alas y los cuellos, se puede ver también como la textura de los cuellos se extienden en este y al reverso sigue siendo escamoso, esta vez las alas salen del torso como si fueran brazos, las alas tienen garras en las puntas, son membranosas en textura y si son bastante grandes, tanto que la cámara no logra abarcarlas del todo, las patas flexionan las rodillas para hacerlo inclinarse hacia adelante, son delgadas y cuentan con cuatro dígitos con garras cada uno, por último las colas terminan en abanico con múltiples púas, es un poco difícil mantenerlo de pie porque las alas le dificultan el equilibrio y si bien las alas lo ayudan a verse imponente, la altura pudo ser un poco más alta, como característica de las figuras de playmates, Ghidorah presenta daño de batalla, una pieza de plástico remóvil que refleja una herida roja, esta característica está presente en el pecho la articulación incluye esférica en las cabezas, esférica en los cuellos, sencilla en las piernas y esférica en las colas, si bien la escala pudo ser más grande todavía y el nivel de la articulación es inferior, se trata de una figura impresionante de Ghidorah que es una pieza clave para completar la colección de figuras del Monsterverse, por supuesto es más fácil conseguirla en línea, y esto ha sido todo por ahora espero como siempre que este vídeo les haya gustado y sobre todo les haya sido útil, les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen, dar pulgar arriba, dejar algún comentario, revisar mis demás vídeos y seguirme en mis redes, yo me despido y nos vemos en otro vídeo, End of Line